En este vídeo les contaré los tres niveles que tienen que superar para crecer en YouTube y si llegan al último, cuáles son las tres claves para crecer sin techo y ganar mucho dinero en YouTube. Desde el 2020 he ganado más de 200.000 suscriptores, más de 1.400.000 horas de reproducción y más importante todavía, más de 100.000 dólares en AdSense que representan sólo el 23% del dinero total generado por el canal. Pero no sólo eso, sino que acabo de lanzar un nuevo canal y sin promocionarlo por ningún lado voy a llegar a monetizarlo en tan sólo 3 meses. Es más, si a este vídeo le va bien, por ahí hasta lanzo un tercer canal sólo de contenido sobre YouTube. ¿Por qué no? Algunos dicen que YouTube está muy saturado, pero nada más lejos de la realidad. El mejor momento para empezar YouTube fue en 2012 y el segundo mejor momento es ahora y más adelante les contaré por qué en detalle. Les compartiré el enorme error que cometí al iniciar en YouTube y cómo retrasó mi crecimiento y varios consejos prácticos para ganar dinero en YouTube aún sin tantas visitas. El primer nivel es simplemente empezar. Parece simple, pero es aquí donde se queda la mayoría. Nunca llegan a publicar su primer vídeo. Lo piensan tanto que nunca llegan a concretarlo. Y como dijo un famoso deportista, fallas el 100% de los tiros que no intentas. Aquí el objetivo es tomar acción y publicar los primeros 3 a 5 vídeos. Nada más. No importan las visitas, la calidad, el tema, nada. El objetivo es empezar a moverse y seguramente sus vídeos serán malísimos si no los verá nadie. No importa. Ni sus amigos, ni su familia, ni su empleador los verán. El 99% de los youtubers exitosos empezó de cero y sus primeros vídeos son muy malos. Y si no me creen, vayan a ver mi primer vídeo. No tienen cámara. No hace falta. Seguramente tienen un celular, una tablet o una computadora donde están viendo este vídeo. Es más que suficiente. Yo compré una cámara recién cuando llegué a 200.000 suscriptores. No saben hablar a cámara. Da igual. Como con todo, se aprende con la práctica. No saben editar. No hace falta. Hagan solo una toma o simplemente un par de cortes y ya. Dejen de investigar y poner excusas y simplemente denle al botón grabar. Y después a publicar. Claro. Recién después de hacer estos primeros 3 a 5 vídeos van a poder entender si de verdad quieren seguir en este camino o fue simplemente algo casual del momento. No miren métricas. Nadie verá esos vídeos. Lo importante para pasar al segundo nivel es tener las ganas y la motivación interna para seguir y mejorar. Esta etapa son los siguientes 7 a 10 vídeos. Acá ya vienen con motivación. Perdieron un poco la vergüenza. Dejaron atrás las excusas. Ya no lo piensan tanto. Y aquí el objetivo principal es empezar a mejorar poco a poco con la experiencia. Aquí es donde van a poder entender todas las facetas del trabajo de un youtuber y empezar a mejorar cada una de ellas de forma incremental. El objetivo es ir mejorando las siguientes 8 categorías vídeo tras vídeo. Repito. El objetivo en este segundo nivel no es definir un nicho ni conseguir visitas, ni ganar suscriptores y menos que menos ganar dinero. En esta etapa lo que se busca es ir ganando experiencia y mejorar. Títulos y miniaturas. Aspecto clave que ya vamos a ver que es más importante que el vídeo en sí mismo. Filmar. A esta altura sería ideal tener un trípode para que la imagen sea estable. Idealmente un micrófono porque el audio es más importante que el vídeo. Ir mejorando la composición y los colores, etc. Hablar a cámara. Si bien no todos los vídeos son hablados a cámara la gran mayoría lo son. Y a menos que sean profesionales esto es algo que se va mejorando con la práctica. Escribir guiones. No hace falta que sean palabra por palabra pero empezar a filmar sin tener ni idea de qué va a ser el vídeo es receta para el fracaso. Yo hoy en día no solo escribo palabra por palabra sino que además estoy leyendo de un teleprompter. ¿Se nota? Cinco. Contar historias. Hoy en día el acceso a la información se ha democratizado. Y muchas veces la diferencia se hace en cómo se presenta esa información mediante historias. Seis. Editar los vídeos. No hace falta hacer ediciones locas ni muy avanzadas para que a uno le vaya bien en YouTube. Pero para el 99% de los canales algún tipo de edición es necesaria. Yo por ejemplo empecé de cero. Delegando la edición. Y por ser sincero varias cosas más como títulos y miniaturas cosa que fue un gravísimo error cuando yo creía que simplemente con la idea iba a llevar lejos. Después edité por mi cuenta por dos años hasta que alcancé más o menos un buen nivel. Y este año decidí volver a delegarlo ya entendiendo más del tema y pudiendo dar mejor feedback. Le sigue investigación. Con el tiempo se darán cuenta que para hacer un buen guión hay que investigar bastante. De hecho, hoy en día yo paso más del 70% de mi tiempo entre la investigación y la escritura del guión. Le sigue Analytics. YouTube en este sentido es una maravilla. Podemos ver todo tipo de datos de el rendimiento de nuestros vídeos, de nuestra audiencia y demás cosas que nos pueden ayudar a tomar decisiones más informadas. Saber interpretar toda esta info y enfocarse en las métricas más relevantes es algo que también se aprende con la experiencia. Y así podría seguir por horas con cada detalle que hay que tener en cuenta para ser un buen YouTuber. Pero creo que estas son las más importantes. Es más, si me olvidé de alguna la pueden compartir abajo en los comentarios. Y después de que ya han hecho 10, 15 vídeos seguramente van a notar una gran mejora entre su primer vídeo y el último. Y es aquí donde es momento de tomar la decisión más importante. ¿Esto de YouTube va a ser un hobby o lo quieren enfocar como un negocio? Si deciden dejarlo como un hobby porque les apasiona y les divierte no hay problema. Está bien. Se quedarán en el nivel anterior mejorando paso a paso. Pero si quieren tomarlo como un negocio es hora de pasar al siguiente nivel y ser más inteligente y eficiente. Aquí, como en todo negocio necesitamos entender bien cómo funciona el negocio, tener una estrategia, objetivos, procesos, etc. Recién ahora es donde hay que decidir en qué nicho nos vamos a enfocar. Y acá es donde tienen que olvidarse de esos consejos que dicen que hay que seguir su pasión y lo que les gusta, etc. Eso lo dice un millonario que ya tiene dinero o alguien que simplemente tuvo suerte. A mí, por ejemplo, me encanta viajar. Para hacer vídeos de viajes lleva 50 veces más tiempo que uno como este y paga 10 veces menos que vídeos de finanzas que es lo que más estoy haciendo ahora. Por un lado, lo que tienen que pensar es quién quieren que sea su público objetivo. No es igual hablarle a señoras conservadoras de clase media de 70 años para arriba de México que hablarle a jóvenes liberales de 25 años de Argentina o España. Lo que estos dos grupos consideran valor es muy diferente. Ya sea que se enfocan en crear contenido con el fin de entretener o educar. Los que esos grupos consideran entretenimiento o información de valor no es lo mismo. Por ejemplo, hoy en día pueden crear shorts y que miles de jóvenes los descubran con su primer vídeo. Mientras las señoras de 70 ni saben lo que es un short. A las señoras hay que hablarles más lento. Mientras que no importa cuán rápido le hables a algunos jóvenes, te van a meter el por dos. Unas tienen más presupuesto y experiencia de vida pero capas buscan algo práctico como una receta o cómo se usa la tablet que les compró el nieto o algo gracioso como el vídeo de un gato jugando con una bola de hilo. Mientras los jóvenes pueden estar buscando, no sé, deportes o la educación que la escuela no les dio. A nivel general, lo más fácil podría decirse que es dirigirse al mismo grupo social que uno ya pertenece. Es algo que sale natural y pasa sin que uno lo planee porque después de todo es como hablarle a un amigo. No es casualidad, por ejemplo, que gran parte de mi audiencia más cercana sean jóvenes profesionales expatriados que han hecho o quieren hacer algún tipo de intercambio o viaje largo. Y más allá de la oferta y la demanda que es enorme en YouTube porque nunca hay que olvidarse que hay más de 2.000 millones de usuarios activos por mes siempre hay lugar para alguien que sabe de lo que habla y lo comunica bien. Es mentira que YouTube está saturado. De hecho, en mi experiencia la mayoría del contenido, sobre todo en español, es puro entretenimiento basura para las masas porque es justamente gente que persigue las visitas y no crear un negocio en serio. Hay un potencial enorme para canales educativos bien enfocados. Y mi recomendación es enfocarse en algo de lo que ya saben mucho y podrían hablar horas simplemente por placer porque les gusta pero además porque saben mucho. Eso es lo que tiene más experiencia que la media. Eso es lo que su familia y sus amigos siempre les preguntan porque son la persona que más sabe del tema. Pueden planearlo así, claro, desde cero como lo haría un arquitecto o pueden ir probando varios temas e ir descubriendo cuál funciona mejor como haría, por ejemplo, un arqueólogo. O como hice yo que hablaba de 5 temas antes y terminé enfocándome en finanzas y negocios porque tenía más visitas y a la vez me pagaban más por visita. Si no saben quién quieren que sea su público objetivo está bien, es normal. El enfoque que le den a su contenido va a determinar su público y desde ahí pueden ir ajustando. Por ejemplo, no es casualidad que yo casi no utilice palabras argentinas en mis vídeos. Como los argentinos naturalmente se sentirán más identificados conmigo yo neutralizo mi castellano a costa de perder a algunos argentinos pero en pos de ganar audiencia de otros países que entienden lo que digo con mayor claridad. No es nada personal. La verdad es que enfocarse en un país con una economía destrozada no tiene sentido para un negocio que se toma en serio. Céntrense en eso que saben en eso que tienen una ventaja competitiva y después para buscar ideas no hace falta inventar la rueda. Pueden simplemente copiar lo que mejor está funcionando en su categoría y darle su toque único para que el producto final sea mejor. Esto es lo más fácil en el corto plazo. Es lo que haría cualquier empresa que se lanza a un nuevo mercado. Es mucho más fácil que crear algo de cero. Para eso ya habrá tiempo. Al inicio hay que tener paciencia porque un negocio sostenible no se crea de la noche a la mañana y sobre todo hay que crear procesos para poder mantener la consistencia. Hay que sistematizar el proceso de creación de contenido. Hay que dejar de pensar como un artista al que se le viene la inspiración de vaya donde a saber uno y empezar a crear procesos específicos para generar ideas, para crear combinaciones de títulos y miniaturas que destaquen para escribir guiones, editar, etc. Y lo buena noticia es que esto ahora con la inteligencia artificial es cada día más fácil de escalar. Y ojo, en esta etapa seguimos sin ponernos objetivos externos. No tiene sentido ponerse un objetivo de suscriptores al margen de que hoy en día, la verdad hay que decirlo, el número de suscriptores es bastante irrelevante. No tiene sentido perseguir un número de visitas tampoco. El objetivo debería ser un input, como por ejemplo, publicar un vídeo por semana por dos años sin saltearse ni una semana. Eso es algo que pueden controlar y después la gente decidirá si lo quiere ver y si se quiere suscribir o no. Y claro, con toda la información que nos da YouTube hay que enfocar este camino como lo haría un científico, que cada vídeo sea una prueba que se analiza y después incorpore el feedback para que el siguiente vídeo tenga aún mejores resultados. Cada uno, claro, decidirá en qué métrica enfocarse al final del día. Pero, desde mi punto de vista, si de verdad lo tratan como un negocio, esa métrica será el valor captado en el largo plazo, dinero, y no la cantidad de seguidores o visitas. Y por esto es clave entender cómo funciona el juego. YouTube es como un juego y si no conocen las reglas, nunca van a poder ganar. Es como si, por ejemplo, no sé, yo invito a dos amigos a jugar al póker y ellos no conocen las reglas. No hay forma de que ganen. Pueden tener suerte y, no sé, ganar un par de manos, pero perderán la partida. Pueden tener un par de vídeos virales, pero para ganar mucho dinero por muchos años, hay que saber lo que se está haciendo. Todo youtuber que se toma esto en serio conoce las reglas de juego. YouTube es una empresa que quiere maximizar sus ganancias y para eso quiere que sus usuarios se la pasen viendo vídeos todo el día. El youtuber que consigue eso va a tener buenos resultados y ganará muchísimo dinero. Claro, para lograr eso hay que conseguir tres cosas. Primero, que la gente haga clic en nuestros vídeos. Da igual si el vídeo es el mejor del mundo y se merece un Oscar. Si la gente no le hace clic no lo va a ver nunca. Y es por esto que la combinación de concepto o idea, título y miniatura es tan importante. Lo más importante de todo. Y es por eso que ya hoy en día hay un consenso bastante generalizado que esto debería ser el primer paso al comenzar a trabajar en un vídeo nuevo. Luego, de nada sirve que la gente haga clic pero que no se quede a ver el vídeo. El clickbait no sirve para nada. De hecho, ahora que se pueden probar varias miniaturas al mismo tiempo en YouTube, la métrica que YouTube utiliza para decidir cuál es la mejor no es el porcentaje de clics sino el porcentaje de retención que tiene cada una. Vender humo con la miniatura y el título pero no dar valor no sirve. La duración promedio es una señal de interés en el vídeo una señal de que estamos aportando valor y sobre todo ahora con el famoso autoplay los primeros segundos son importantísimos porque muchos ven simplemente unos segundos con autoplay y recién ahí deciden si van a seguir viendo el vídeo o no. Por eso que la intro es fundamental y existe una fórmula para hacerla efectiva que yo he programado en un custom GPT que me ayuda a hacerlas. Tiene que tener coherencia con el empaquetado del título y miniatura tiene que ser corta directa de mostrar autoridad o esfuerzo para hacer el vídeo abrir brechas de curiosidad que se cerrarán a lo largo del vídeo y por último sentar las bases para el resto del vídeo. Pero claro con solo una buena intro no alcanza. Hay que saber escribir bien guiones para poder mantener la tensión y que la gente no vaya abandonando a lo largo del vídeo. No es lo mismo tener al 10% de la gente al final que seguir teniendo más del 40% pegado a la pantalla hasta el último segundo. Y por último tenemos la satisfacción. Esta es una métrica relativamente nueva que mide YouTube y de la que no tenemos analíticas tan claras. Sí podemos ver por ejemplo los me gustas y los comentarios pero también por otro lado hay encuestas que YouTube hace a los usuarios que ya han visto los vídeos y sobre eso por ahora no tenemos feedback. Si aplicamos técnicas de retención pero al final la gente no está contenta con el vídeo a la larga no sirve. No hay atajos. Hay que agregar valor al público objetivo. No hay más. ¿Y qué pasa con la monetización? ¿Cuándo llega eso? Bueno no hay mejor forma que como dice el mejor YouTuber del mundo enfocarse en hacer los mejores vídeos posibles. El resto viene solo. Solo es importante que sepan que lo que paga YouTube debería ser solo una pequeña porción de sus ingresos idealmente no más del 20%. Lo ideal es complementarlo con el marketing de afiliados mi principal fuente de ingresos contenido patrocinado productos digitales ventas de servicios etc. Y no hay que esperar a tener un canal monetizado para empezar a ganar dinero. Todos estos métodos para ganar dinero con YouTube tienen un orden lógico de implementación. Quiero que sepan que si llegaron hasta acá están por delante de al menos el 60% que seguro abandonó antes. Quiere decir que tienen la paciencia y la motivación para de verdad crecer su canal de YouTube y por eso los invito a que chequeen nuestra nueva comunidad para todos los que son y quieren convertirse en creadores de contenido profesionales y sobre todo para los que quieren ganar dinero en serio con todo esto mientras crean un negocio sostenible. Ahí es donde vamos a entrar en mayor detalle sobre todos estos temas ayudarlos a monetizar canales y por qué no también sus blogs ofrecerles oportunidades de negocio y colaboraciones con marcas compartir herramientas útiles para crear contenido de forma más eficiente vamos a compartir consejos basados en nuestras experiencias contenido educativo y mucho más abajo les dejo el enlace directo o pueden simplemente escanear este código en pantalla ya somos varios y entre todos tenemos millones de seguidores y suscriptores pero sobre todo estamos enfocados en construir negocios lo más pasivos posibles y sostenibles claro nada de hacks o atajos negocios en serio que crecen paso a paso o y o Gracias.